Este es el video en el que se muestra la agresión que sufrieron dos alféreces de tránsito cuando detuvieron a un motociclista que no presentaba la documentación completa exigida para su movilización. En operativos de unidades de tránsito municipal de Barranca de Armeja, en la comuna número 2, en el barrio Ciudad Bolívar, se presentan unas agresiones con dos ciudadanos. Los agentes de tránsito no solo fueron agredidos con patadas y puños, como se aprecia en estas imágenes, uno de los sujetos le lanza una piedra a uno de ellos. Conocido el caso, la policía capturó a los dos sujetos, pero solo uno de ellos, que fue identificado como Julián David Pinzón Fuentes, de 23 años, deberá responder por delito de violencia contra servidor público. La red de apoyo se comunica con la Policía Nacional y el cuadrante número 4 acude al lugar y da captura a dos sujetos, uno de nacionalidad venezolana y otro de nacionalidad colombiana, el cual son dejados a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de violencia contra servidor público. Uno de ellos es presentado ante un juez de la República y le da medidas de aseguramiento. El enfurecido conductor permanece privado de la libertad mientras inicia su proceso judicial.